Gracias por ver el video. Y ya estamos en vivo en YouTube. Jaja, ¿qué onda? Si, bueno, si es maqueta, pero tiene que estar al tanto de las subidas de emoción, o sea, la interpretación. Como es de una película, o sea, preséntala, hay momentos de intriga, conflicto, desenlaces y cosas. Ya está. Pero si consigue esa idea, o sea, es lo mejor posible y lo mejor conectado emocionalmente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.